Los ancianos son especialmente vulnerables a los hurtos y los timos. La Delegación de Participación Ciudadana de la Policía Nacional imparte estas clases con una serie de recomendaciones para transitar por la vía pública, durante los viajes, en su domicilio, en el banco o por internet. Los timos, por desgracia, son los de toda la vida, más algunos recientes que se están hablando bastante a nivel nacional, que son de falsos técnicos, revisores que van por las casas de estas personas, se hacen pasar justamente por falsos técnicos, intentan acceder a los domicilios y una vez dentro, pues ven si tienen algún tipo de... pensando en lo que le pueden robar. Queríamos reforzar un poco su autoestima y la seguridad cuando van por la calle y entonces, bueno, vimos que ya que contábamos con la Policía Nacional, que sería interesante hacer un taller dedicado a este tema, un poco de defensa personal, si se puede decir así, para el tema de si son agredidos por la calle o le van a robar, en fin, que ellos se sientan más empoderados. Los mayores se preparan si son víctimas de un tirón, se informan de los timos de toda la vida o los más novedosos. Hombre, ser buenas personas y no hacer nada malo a nadie, pero eso, de que vi a una mujer que le estaban robando el bolso y le pidieron una paliza, eso para mí era terrible, digo, pero esa pobre mujer, pues que le hubieran quitado el bolso y ya está, y no tenían que darle paliza ni nada, luego lo cogieron a él, que irá a la cárcel lo mejor. Como muestra un botón, camine por la parte interior de la acera si lleva bolso y evite hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor y proteja su bolso cartera en las grandes aglomeraciones.